En Altimed S.A. nos dedicamos al arriendo, venta e implementación de sistemas de andamio para satisfacer los más diversos requerimientos de nuestros clientes, pensando siempre en otorgar la mayor seguridad y calidad. Contamos con una completa infraestructura, amplio stock de piezas y repuestos 100% disponibles, lo que nos permite dar una rápida respuesta entregando una completa asistencia para desarrollar sus proyectos, con un servicio cercano y entregando soluciones a todas sus inquietudes.